En el salón de actos del grupo escolar y con la presencia de altas autoridades de la zona como el gobernador provincial Víctor Torres y el alcalde Omar Vera se realizó el lanzamiento e inauguración de la primera unidad de protección social en todo el país. El objetivo principal de esta nueva oficina municipal es superar la pobreza y la desigualdad social por intermedio de políticas de integración y ayuda. Hay que destacar que con la creación de esta oficina es que se pueden coordinar de mejor forma los recursos para asistir a las personas en riesgo social. San Antonio se ha caracterizado en los últimos cuatro años por ser un municipio innovador, por ser un municipio cercano a la gente, por estar trabajando en la línea social especialmente para aquellas personas de más escasos recursos y hoy a través del lanzamiento de la unidad de protección social, vuelvo a repetir, única en el país, nos permite estar más cerca de aquellas personas de la calle, de aquellas personas adultas que no tienen quien las atienda, de aquellas personas, no siento que tienen problemas de habitabilidad, de aquellas personas del programa Puente, en definitiva, aquellas personas más pobres que más nos necesitan. La nueva oficina de protección social coordina el programa Puente, el programa calle y el programa vínculos. Respecto de la importancia de esta primera experiencia en nuestro país se refirió el gobernador provincial, Víctor Torres. Bueno, esta es una ceremonia bastante importante, ya que esta es la primera oficina que una comuna en todo el país abre en términos de poder establecer y coordinar todas las políticas orientadas a la protección social, que como viene sabido por todo el país es el pilar fundamental que ha establecido la presidenta Michelle Bachelet en términos de su gestión de gobierno. Por lo tanto, para nosotros como gobierno celebramos este tipo de iniciativas y esperamos que otras comunas también de la provincia y del país puedan progresivamente ir también abriendo unidades de protección social a nivel comunal de tal manera de poder llevar a lo más cerca de la gente, digamos, todos los beneficios del sistema en su conjunto. Un proyecto que se concreta por primera vez en nuestro país y que es precisamente en San Antonio donde comenzará a trabajar y a coordinar toda la ayuda posible para asistir a todas aquellas personas en riesgo social que necesitan de una mano para salir adelante.